hola buenas tardes nos encontramos en el desfile de Washington de fiesta DC y nos encontramos ahora con nuestros amigos de Bolivia cruciendo estos bonitos trajes típicos esta Tia Taco ahi perdón que me cuesta brucear un poquito pero no la viniste bien que esta aqui Tia Taco de Bolivia esta la señora presidenta del grupo cual es su nombre? mi nombre es Zenia Berrios y le presento al grupo de Tia Taco ahi esta de Tia Taco Tia Taco es un pueblo de Bolivia y tienen como es una danza un grupo de danza es un grupo de danza precisamente en nombre al pueblo que hay en Bolivia a todos los pueblos de Bolivia no al pueblo de Tia Taco ok ok cuáles son las danzas que van a representar ahora? hoy día estamos representando a la danza del Tico que es en el idioma quechua que significa el encuentro que es una danza donde los campesinos se enfrentan en una batalla justamente para que la pachamama que nosotros decimos la madre tierra bendiga las cosechas si esa es la pachamama me parece que lo leí en un libro de parece que el popo el boom si es bueno no he escuchado del libro ok pero si la pachamama es es la tierra como la madre tierra como la madre tierra que bendiga para que las cosechas y todo lo que se refiere a la tierra produzca bien ok bueno pues entonces un saludo a nuestros hermanos de Bolivia de parte de El Salvador Trip el canal que estoy representando y espero que todo les salga bien muchas gracias arriba Bolivia muchas gracias arriba Bolivia skjxs brujo 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 asi brujo abarti te hier brujo se g tiene brujo when brujo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.